¡Hola! Soy Antonio Bonfatti, Presidente de la Cámara de Diputados. Bienvenidos a Diputados por un Día. Diputados por un Día es una iniciativa de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, organizado por el Instituto de Capacitación Parlamentaria, en el que alumnos de las escuelas o miembros de diferentes organizaciones de la provincia de Santa Fe participan de todas las instancias de una sesión legislativa. Tiene como objetivo fortalecer la democracia, el compromiso ciudadano y promover la participación como herramienta para mejorar la vida en comunidad. A través de una experiencia directa de formación cívica para el sistema democrático, los participantes eligen los temas a abordar, investigan, se informan, preparan los proyectos, los presentan y los debaten en el recinto de la Cámara de Diputados. Además, Diputados por un Día es una excelente oportunidad para conocer aprendiendo y disfrutar de una jornada diferente en la ciudad de Santa Fe, capital de nuestra provincia. ¿Cuántas veces nos preguntamos qué función cumple el Poder Legislativo? ¿Cuál es la tarea de un legislador? ¿Para qué sirven las leyes? Estas y otras preguntas son las que nos animan a impulsar y realizar Diputados por un Día. Los participantes son generalmente estudiantes secundarios de los últimos años de cursado, pero también integrantes de grupos y organizaciones de la sociedad civil. Ese día se transforman en los protagonistas de la sesión, asumiendo el rol de legisladores. Proponen, dialogan, debaten y descubren la diversidad y el pluralismo de opiniones, el valor de la ley y la necesidad del consenso como método para alcanzar objetivos comunes. La experiencia me pareció muy buena para Quinto, es para ver de otro punto de vista lo que es la política. Está bueno porque tienen en cuenta la participación joven, que es muy importante. No todos los días podemos hacer este tipo de actividades, además venir a la Cámara de Diputados y Senadores a poder presentar proyectos que creamos nosotros. Con los chicos de mi grupo estuvimos esperando ansiosos esta oportunidad. Es lindo que te dejen hablar, que nos escuchen, que escuchen nuestras opiniones, que nos tengan en cuenta. La verdad que con la escuela estamos muy agradecidos. Creo que la mayoría de nosotros, los que tuvimos hoy, fue una oportunidad única y muy linda. Y darnos la oportunidad de participar en esto de Diputados por un Día, que es un gran proyecto. Diputados por un Día. Un programa organizado por el Instituto de Capacitación Parlamentaria. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. www.diputadosantafe.gov.ar